Y si busca donde comer delicioso y con atención de primera, en Niquinomo encuentra el restaurante La Bandeja. Con un ambiente campestre, La Bandeja se ubica en el kilómetro 53 carretera Niquinomo-Mazatepe, un menú internacional, atención personalizada con altos estándares y rodeado de vegetación. Muchos, muchos platos, entre ellos pues está el lomo de costillas que hoy en día pues está siendo muy apetecido, es decir, y lo está pidiendo mucho el cliente. Hay clientes que vienen desde tempranas horas, pues dos, una del día, y a veces se están hillando yo cosas de 5, de 6 de la tarde. Eso significa que se sienten en un buen ambiente. En La Bandeja encontrará un ambiente acogedor, puede realizar sus eventos sociales con la garantía de contar con atención de calidad. El restaurante La Bandeja, años, años de estar establecido y yo de venir a visitarlo, pues la comida es muy agradable este restaurante y mucha gente de Managua vienen a disfrutar aquí el ambiente fresco del Niquinomo. Como parte de los atractivos, La Bandeja ofrece a sus clientes paseos en cuadraciclos por una finca con árboles frutales localizada en sus alrededores.